Todavía la reunión es muy interesante que hay que registrar un elemento nuevo. Un país, por ejemplo, es más orgulloso de algo que está así, de su patrimonio intangible. Por eso, no es simple, pero podemos considerar una forma de que no se trabaja, no se pica brito, por ejemplo. Es una forma típica de un abonero, si es diferente de otro lugar. Por ejemplo, hay aquí, en Francia, la visa es como un baguette, el pan largo, el stockbrook, como te compré, típicamente francés. Es decir, no te avisa, no te más orgulloso, es reconocer al mundo como una cosa con un hobby importante y un valor para salvaguardar y que la cena registra, o sea, para siempre, para tu necesidad de ser. Entonces, en reunión, no hay tantas cosas que no te reconocen. Entonces, por ejemplo, Holanda también ha presentado cosas en el pasado, que es típicamente holandés y no está, dice el mundo entero que está importante también para la riqueza mundial. Entonces, por ejemplo, está el buen molino, el molino, con el antín, y la tradición de trabajo de eso no está manteniendo y traje en el molino. Otra cosa no está involucrándose. Por ejemplo, manejar el flujo de agua, tiene prácticamente la mula y maíz y huid. Y entre el trabajo, otra cosa no tiene que ver qué sé. Entonces, ahí no hay que poner rivalistas internacionales. Ahora, aceptar también. Entonces, el país no está bien de acuerdo, no está muy importante, pero no hay criterio, no hay cosas como se hace. Entonces, ahora aquí nos ha dado una procedura, junto con Holanda, nosotros estamos hablando ahora de toda la isla del reino. Entonces, yo creo que está muy importante para tener una convención especial aquí en la comunidad, que está muy importante. Tengo derecho como isla, como país, para estar junto con el Estado que está pertenecido allí. Entonces, en el caso de que el pueblo está en la mesa, me dice, no sé, no sé qué papas de no se mandar, no sé qué papas de seguir, no sé qué papas de recuñar, cuando estamos en la conferencia, vosotros te pico así. Entonces, no está bien aceptado como ese. Otra tratada, otra convención, en la turbiara, va a estar presentada como isla. En el caso de que está en la ropa única, entonces, no sé bien detrás de ese, Holanda también ayuda para nuestra capacitación, de convención aquí que come, bebe, por ejemplo, por ejemplo, me vengo con el bookie, es aquí el bookie que es el texto de la convención, tener un bookie que come, bebe, cuáles son los países que están aquí, cómo ejecutar, cómo implementar, y la responsabilidad de cada partner, la misma vista es estar aquí, por ejemplo, en Holanda, es la responsabilidad de los países, por ejemplo, nosotros, entonces, nuestra organización es también, entonces, nosotros nos atrecemos. Gracias. 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 Gracias.